...de células que tienen un mismo origen embrionario, que se encargan de unas, o sea de hacer tareas específicas y funciones. El conjunto de los tejidos llegan a formar órganos. Ahora bien, de nuestro tema, que es el tejido arterial, sabemos que es uno de los cuatro tejidos básicos, aparte del conectivo, el nervioso y el muscular. Este es un tejido que está conformado por células densamente agrupadas, tienen poca sustancia intercelular entre ellas y son campas protectoras o bien pueden ser un ángulo. Estos son un gran regalo, ya que ahorita los van a explicar más a fondo, pero todos los epitelios se encuentran separados por una lámina basal, que está en el tejido conectivo. Esta es adyacente. El tejido epitelial se forma por una capa protectora, que puede ser simple o estratificada. También el epitelio simple y el pseudo estratificado de todas las células se encuentran en la lámina basal, excepto en el del tejido estratificado, ya que en esta se amontonan unas sobre otras, solo las del fondo quedan dentro de la lámina basal. Ok, vamos a ver los métodos de tensión, y sabemos que el propósito de los métodos de tensión es poder hacer visibles los componentes celulares más fácilmente. Esto es debido a que pueden ser o ácidos o básicos, como lo vimos, o bien puede haber también anfóteros. Los anfóteros son las sustancias que pueden reaccionar ya sea como ácido o básico, según la parola de abundancia de la sustancia donde estén. Estas son soluciones iónicas y pueden tener cargas positivas y negativas. Las principales quinciones que vamos a manejar van a ser tres. La primera es la hematoxidina y la hidrocina, que hemos resumido en el laboratorio. Y bueno, esta se basa, este tiene el principio de que está hecha de dos bases. La primera es por una quinción nuclear, que es la hematoxidina, que suele pintar de colores negros y morados, y la segunda que es la hidrocina, que suele pintar de rosa y rojo. Al momento en que la hematoxidina se mezcla con sales de aluminio o hierro o cromo, forma una solución llamada hematoxidina. Esta se forma por oxidación y suele usarse como el color antinuclear que, como ya lo había mencionado, pinta las células en negras y azules. Entonces, lo que hace la hidrocina al mezclarse es que piña el color rojo o rosa las células que la hematoxidina solo pintó como su superficie en la cárcel. Y bueno, aquí tenemos un epiterio cilíndrico simple, es de la vesícula brillante de un perro. El núcleo conectivo, bueno, está con números, pero no se alcanza a ver. Es todo esto, ahí está el número uno. Y las células epiteriales con un gen basal, son los números que están en la vida. Y la segunda es el epiterio cilíndrico simple, también es de la cilíndrica de un perro. Y bueno, este recubre los folículos de la cilíndrica. La otra tensión es la tricrómica de mason. El principio es que está indicado para cubrir el tígido conjuntivo. Colorea gametos, coloreando nubias, colágenos y queratinas. Los elementos que más se encuentran son los del colágeno. Los más hallados es colágeno 1, ya que tenemos dentro de nuestro cuerpo ese tipo de colágeno, hasta dentro de un 90%. Está en los huesos, en las córneas, en los músculos también. Y, bueno, estos son los colores que suelen pintar. El verde azulado para el colágeno, el músculo lo suele pintar de rojo a marrón, el rosado para el citoplasma y el negro para el humo. Y esta es una imagen del epitelio cilíndrico simple, que son las cervicales de una oveja. El epitelio recubre las cervicales que secretan moco, teñido de verde. No se alcanza a ver aquí, pero la he pintado. Y, finalmente, la última tensión es la tensión de PAS y hematoxilina. Este método se utiliza para pintar polisacáridos o muco polisacáridos también. Es buena para tener las membranas y el cartílago. Y, bueno, el mecanismo que usa es diferente a los demás, ya que no es por afinidad eléctrica, sino se utiliza la histoquímica. Esto quiere decir que tienen que cambiar la composición química del tejido primero para poder crear acción el colorante. Y este es debido por el ácido periódico. Los colores que se usan, o bueno, los colores que arrojan son de rosa, intenso fuchsia para los lúcidos, y el azul oscuro para los lúcidos. Bueno, este es el epitelio cilíndrico simple, que también es de un perro. El borde aparece como una línea oscura, que es la superficie luminal. Y la única célula que se tiene de color morado es la que se pretende. Entonces, yo les voy a hablar de las características para identificar el epitelio. Principalmente tenemos que identificar las zonas que conocemos como luz, que es el espacio vacío. El siguiente es que el epitelio es diverso en forma y funcional. Esto quiere decir que, o haría de grosor, puede ir desde vainas, órganos sólidos y hasta formar glándulas. Y las funciones pueden ser de transporte, que ahí es donde los hilos entran, porque los hilos se encuentran en las zonas donde están los líquidos o el moco. Entonces, lo que provocan es el arranque de estos. En la otra función es la absorción. La absorción se encarga de microvelocidades. Las microvelocidades las encontramos como pequeños filamentos. Las otras funciones son la secreción y síntesis de glicoproteínas. Y también tienen función de recepción de químicos. También se caracteriza por ser células que están con muy pocas instancias intercelulares. Esto provoca que sean densas y el espacio que ya sea estrecho. La siguiente característica es la metaplasia. La metaplasia la presentamos en esta figura que no es muy amplia. Pero como el epitelio está expuesto a condiciones muy cambiantes, puede adoptar distintas formas. El epitelio es el revestimiento y cubiertas de todas las superficies y cavidades del cuerpo a excepción de las articuladas. La siguiente es la característica de la membrana basal o la amina basal. Zona vascular. Esto se refiere a que los vasos sanguíneos encontrados en el tejido conectivo adyacente rara vez o algunos manejan que en una atraviesan la membrana basal. Y se derivan desde el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La membrana basal se encuentra en la superficie basal. La superficie basal es la más cercana a los vasos sanguíneos. La membrana basal se compone de polágeno tipo 4, la proteobobitanos y la laminina. Esta se imagina en una lámina. Muestra tres regiones, que es la lámina dulcea, la lámina densa y la lámina reticular, como se muestra en esta imagen. La reticular está formada por fibra y esta forma una barrera entre el epitelio y el tejido conectivo. Participa en la organización disular, que es la formación de tejidos, y en la adhesión celular. También ayuda a la conservación de funciones celulares específicas. Esta es la imagen donde vemos la membrana basal. Aquí está el tejido conectivo donde se puede distinguir, que aquí se tiene la cantidad de sustancia, a diferencia de acá. Y allá se dice que es el epitelio... Ah, es calificado simple, ¿no? La siguiente. Esta es la superficie apical. Esta área se encarga de la absorción, de la secreción y del movimiento. Ahí se me olvidó un paso. Antes de todo eso, pero les decía, hay un término que los manejo como polaridad, perdón. Mi parte es. La polaridad es como... Se refiere a los dos polos que se encuentran en la célula. Esta es la fical. Y éstas la vas a ver. y aquí en la lateral es donde tenemos todas las uniones intercelulares entonces en la abrigal tenemos ahora lo que son las sillas que son prolongaciones móviles esto se conforma por sinestosoma que es esto del cuerpo basal y axonema que son microtófilos tiene dos tipos de movimiento el efectivo hacia adelante que es el rígido y el regresivo o del entorno que es el tríxile lo encontramos en el epitelio o sea, segundo es ratificado que está casi en todo el sistema respiratorio y el epitelio es único o simple en oviductos las siguientes son las microvelocidades que son extensiones de la superficie celular cubiertas con membrana entonces a diferencia de los hilos se encargan de la absorción son compuestos por bueno, están compuestos por prolongaciones citoplasmáticas y se encuentran en el epitelio cílico simple del intestino delgado y del jugo vencicle los otros son casi no mencionados son los flagelos y las únicas celas que tienen los flagelos son los espermatozoides y los estereosilos que son microvelocidades muy largas por ser microvelocidades entonces tienen como función absorción en el aparato reproductor varón y también tienen funciones sensoriales en el oído interno estas son dos de aquí como les decía la superficie lateral es esta donde se hacen las uniones intercelulares estas se presentan de tres formas principales las órbulas que son en forma de banda que lo que provoca es como encerrar a la célula la otra es la mácula que es en forma de disco que es una unión entre dos células en un punto fijo y la siguiente es la unión en brecha que es como una mácula pero que difiere de forma y función dentro de las uniones intercelulares tenemos las uniones sucruyentes las comunicantes y las adherentes las más fuertes son estas las adherentes en las sucruyentes tenemos las órbulas por lo tanto es una unión de tipo banda que cierra la célula no es que tenemos imágenes con tinciones como las ferien pero que son como muy pequeñas para representar entonces lo que hace es cerrar como el espacio intercelular y ya no permite el paso de ninguna sustancia por lo tanto es una barrera en la difusión de las proteínas de la membrana y también es importante la división de plasmo lejos las comunicantes permiten la comunicación directa entre las células y tenemos como ejemplo lo que es el nexo es también conocida como una unión adherente que se localiza sobre la superficie lateral y lo que hace es formar una base estructural para la comunicación entre las células y regula el acoplamento eléctrico entre ellas la siguiente son las adherentes que les mencioné que eran las más fuertes que no son tan fáciles de extender y es la célula adherente que es de membranas preliminares puestas entonces esto tiene el aspecto habitual pero sobre las percicias citoplasmáticas y las más populares que parece que es la desmosoma y la hemidesmosoma que lo voy a explicar en la siguiente la desmosoma es una mácula verde que son dos placas de adhesión granular que se relacionan por las superficies mismáticas esta difiere del hemidesmosoma por las proteínas que funcionan para esta unión la siguiente es el hemidesmosoma que es la mitad del desmosoma los epitelios se pueden clasificar esto se puede clasificar en dos grandes grupos esto dependiendo ya sea del número de estratos que haya o de la forma que tengan las células para el número de papas celulares está el simple el estratificado que esto se divide en el subestratificado y de transición mientras que para las formas de las células hay planos cilíndricos y cúbicos empezando por la clasificación de los de los estratos está la clasificación de los simples en esta clasificación solo se va a encontrar una hilera de células y todas tienen que ser de la misma forma también se dio el pseudo certificado que al principio se pensaba que era de la resucración de los desgraciados ya que no todas las células llegan a la superficie nada más que salen de la lámina basal pero no llegan hasta arriba y este no desempeña una función de barrera y pues aquí se puede ver como todas llegan pero no todas se sacan en esta está más clara y si vemos aquí todas están bueno ya en la lámina basal pero no todas salen como por sigla esta se queda por aquí no se les toca este en el estratificado va a haber más de dos capas celulares en la cual se le va a poner el nombre o la clasificación de la forma referente a la última capa no a la más profunda esta sirve normalmente de protección y pues las formas pueden variar y esta es la transición que este es un epitelio estratificado que es de tres a ocho capas este se encuentra nada más en lugares específicos desde las cáliz de los cáliz infernales hasta la uretra que incluye la vejiga y los celederos en las formas está el plano pero en el plano se encuentra el plano simple y el plano es rectificado en el plano simple pues solo va a haber una línea de células y estas van a estar achatadas o sea su ancho y su profundidad van a ser mayores que su altura en esta su núcleo va a ser ovalado y va a estar en el medio como por aquí se ve y así y así no sé si acá también hay otras este está también el plano estratificado que en este va a haber varios tratos ya se han mencionado y el más basal va a estar formado de ser las células cúbicas altas o cilíndricas mientras que la siguiente capa va una forma de unidad pero el estrato más superficial van a ser planas que por eso se le tende la cilíndrica de aquí podemos ver como están como más cuadraditas más altas las más pegadas al del al no pasar mientras que las otras lo tienen como forma y lo de acá arriba es como más plana y ya esto es que era tu utilización ajá y pues acá es bueno hacer tanto de cuando pero pues lo que importa es esto no está como más plano más o igual después está el cúbico simple en este van a tener forma de cubo así su profundidad y su ancho y su altura van a ser del mismo tamaño y su núcleo va a ser esférico y va a estar en medio y aquí podemos ver y es la micro y aquí vemos una más grande es una glándula que se clina y vamos a ver cómo después está el cúbico certificado en el cual este pues tiene forma el cubo y este nos da este reviste los tubos excretores de las gameras exotinas y si me les puse algo que es igual que en el pasado solo que ya pues ahí van los tablos después aquí se ven esto es el cúbico certificado y aquí ya se consume y se van a ser las dos después viene el cilíndrico simple en este su altura va a ser mayor que su ancho y su musulidad y su núcleo va a ser ovalado y va a estar cerca de la lámina basal como aquí y aquí ya estos son los núcleos y pues aquí bueno esta no creo que la alcanza a ver pero o sea esto no le hagan pasan los cilíndricos y ya aquí es el núcleo y ya lo moradito más clarito de rosita este es la célula y pues estar estratificado que en esto va a tener como la formación como de un plano estratificado los de abajo van a ser más cúbicos cilíndricos los de medio van a ser como sin forma y ya los de arriba pues ya van a tener una forma más cilíndrica aquí es una tabla en la cual viene la clasificación la ubicación y la función en el ciclo plano están los vasos los pulmones y los riñones y estos sirven de intercambio de barrera y de lubricante mientras que en el cúbico encuentran en las glándulas exocrinas y en los ovarios y sirven de absorción de barrera y de secreción y conducción mientras que el cilíndrico está en intestino delgado en el colon en las piscículas biliares en el estómago y sirven de secreción absorción y de ser estratificado está en la tráquea y en el conducto diferente y sirve de supresión conducción y absorción y ya después vienen los estómicos que en el clánus estómico está en la epidermis está en la vagina y está en el esófago y sirve como barrera y también el cúbico que está en glándulas sudoríparas y en los conductores de glándulas exocrinas igual se ve barrera y las cilíndricas están en unión anoregitar y en glándulas exocrinas y sirve de barrera y conexión y ya de transición está como ya había dicho en los tálices en los subletes la vértiga y la loretra y sirve de barrera y distensibilidad la distensibilidad en de transición nos hace referencia a que se puede estirar muchísimo pero nunca se va a romper y eso es lo que le ayuda a que lo diferencien de otros espacios ella pues aquí vemos el criterio simple es lo de hasta arriba morado igual allá en el edito ella es cúbico con el núcleo igual cúbico pero este solo es simple no es especificado y ya aquí es cilíndrico y ya también este es especificado plano aquí y esta es la queratina igual como el otro que también era plano y aquí está cilíndrico cúbico como querés ver y que no tiene forma y sigo y eso ya no no eso es ratificado de transición y esto también es de transición pero pues como se dice es en la vejiga y también en la uretra así que eso es como también el lugar donde está ubicado es lo que importa porque se lo van a estar en esos lugares bueno yo les voy a hablar sobre la queratinización este proceso es un proceso de conversión de las células granulosas en células cuarnificadas esto se da en el epitelio plano estratificado queratinizado desde el estrato basal hasta el estrato córnico aquí se sufre una transformación de las células llamadas queratinocitos en los cuales se desintegra su núcleo y sus órganos también se hace más fuerza la membrana plasmática y al final del proceso se sufre una apoptosis que significa esto que es una muerte celular programada todo este proceso se da como ya les dije en el epitelio plano estratificado queratinizado este está formado en su mayoría por células llamadas querantocitos pero también cuenta con otro tipo de células unas son las melanocitos que son las encargadas de darle el pigmento a la piel tienen melanina otras son los corneocitos que son básicamente los queratinocitos pero en el estrato córnea o sea en la última capa y son células que ya están muertas que ya pasaron por apoptosis también están las células de merger que tiene una función sensorial y las células de langerfans que tiene una función inmunológica bueno aquí tenemos lo que es el epitelio plano estratificado geratinizado como podemos ver está formado por cuatro capas estas cuatro capas son el el estrato basal o también llamado terminativo el estrato espinoso el estrato granuloso el estrato córneo y cuando la piel es gruesa se toma un estrato extra llamado estrato lucio que se encuentra entre el estrato granuloso y el estrato córneo aquí podemos ver los diferentes tipos de estrato que acabo de mencionar primeramente tenemos el estrato germinativo que es esta parte el estrato espinoso que es esta que es la parte que es más grande después está el estrato granuloso que como podemos ver es en color morado y es más delgado y finalmente tenemos el estrato granuloso que es el que está en contacto con la superficie bueno primero tenemos el estrato basal sobre ese estrato tiene una capa de células que están dispuestas sobre la lámina basal en dicha capa se encuentran células madre que son las que van a dar origen a las células llamadas queratinocitos que son las células más predominantes en este tipo de aquí se pueden apreciar células nucleares esto significa que podemos ver las células todavía con su núcleo aquí tenemos el estrato de estas líneas como podemos ver el color es muy fuerte y se observan el núcleo de las células luego tenemos el estrato espinoso aquí las células cambian un poco su morfología y son un poco más de forma espinosa aquí los querantocitos se disponen de forma poligonal y son ligeramente aplanadas también cuenta aquí también están los melanocitos que ya les dije son las células que le dan color característico a la piel por la melanina que tiene también se presentan estructuras parecidas a luego tenemos el estrato espinoso que es el estrato más grande que es el estrato más 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 grande de todo el epitelio y después tenemos encima el estrato granuloso este estrato cuenta con de tres a cinco capas de células aplanadas aquí ya se pueden observar los los granulocitos y esta es la capa más superficial en la que aún se pueden observar los núcleos antes de sufrir la cortos y las células que eso sucede en el estrato granuloso que es la penúltima capa del epitelio y aquí las células ya se aquí las células ya se disponen de otra forma después tenemos el estrato lúcido que como les decía solo está en las partes de la piel en las que es muy gruesa y este estrato representa una transición entre la carpa granulosa y la capa córnea es decir entre las células vivas y las células muertas aquí tenemos un ejemplo de una piel es epidermis aquí tenemos el estrato basal el estrato espinoso el estrato granuloso y aquí se alcanza a diferenciar el estrato lúcido y después tenemos el estrato córreo por último tenemos el estrato córneo que es la parte más superficial de este criterio que está formada ya por células muertas dispuestas de una forma aplanada están llenas de geratina de fibras de geratina aquí ya las células sufren un proceso de apoptosis y la función de esta última capa es proteger contra la abrasión contra algunos patógenos o contra la desecación en esta capa se produce una continua descamación de células en la que las últimas capas de las células sufren una exfoliación y pues el grosor de esta capa depende de la zona en la que se encuentre si son células que están en constante desgaste como las manos o las plantas de los pies tiene que ser muy gruesa la capa para poder llevar a cabo el recambio de las células que se están perdiendo y de células que se están formando de nuevo esto forma un equilibrio entre lo que se muere y lo que se va creando y así seguimos teniendo bien básicamente y pues aquí ya no es posible observar ningún orgánulo ningún núcleo y es esta parte del criterio estratificado creatinizado ya por nuestra parte será todo si podemos pasar la parte de preguntas gracias gracias gracias